Los momentos difíciles pasarán. Nos levantaremos y sabremos que lo que acaba de ocurrir nos pasó a todos, que sacudió cada rincón, cada pensamiento y nos hizo pensar en la normalidad como aquello que siempre cambia. Estamos juntos. La paradoja es que hoy lo estamos sin estar cerca, sin vernos, y aún así todos estamos en lo mismo. No, porque importa el aquí y ahora, pero no deja de inspirarnos el mañana. Esto ha venido a probar la forma en que como humanos, como sociedad, como grupo, creamos soluciones y nuevas formas de salir. Es momento de unirnos, de ser más cuando somos todos, de demostrar que detrás de cada evento hay un gran equipo que lo hace posible. Y cuando todo esto pase, la magia es la que nos va a rescatar. Las ganas de salir, de vernos a todos sanos, salvos y hasta con otros ojos. Después de todo esto, seremos nosotros quienes estaremos orgullosos de la espera, de tu poder y fuerza por pausar, por ver primero que tu familia, amigos y tú estuvieran bien. Para después, reunir a todos. Y en conjunto, hacer de tu gran día memorias. Para todos y para siempre. Porque todas las historias son diferentes, pero se cuentan de una sola forma, compartiéndolas con los nuestros. Regresaremos con ánimo, entrega y pasión. Porque contar tu historia es lo que nos mueve, fortalece y nos llena de vida. Esta es la pausa que nadie había sido capaz de darse, y sin embargo, la que todos necesitábamos. Cada uno de los más de 500.000 empleados que formamos parte de esta industria alrededor del país, podríamos decir que nos dedicamos a la industria más versátil, divertida, apasionada y efímera. Porque hemos visto a los ojos el poder del trabajo en equipo. La grandeza de que cuando nos juntamos, somos más y somos mejores. Somos cómplices y testigos de cómo, al celebrar, las personas se recuerdan lo importante. Y encuentran las razones y los motivos para ser y para seguir. Hoy vivimos hacia adentro, porque en cuanto podamos abrir las puertas, todos sepamos lo mucho que estamos conectados, lo imprescindible, vulnerable y magnífica que es la vida. Y eso, señoras y señores, se honra celebrando nuestra historia, nuestras caídas y nuestras victorias. Tú no dejarás de vivir tu gran día, y nosotros no pararemos de crearlo para ti. Reagenda, no canceles. Gracias por confiar en nosotros y por convertir la espera en la receta para volver más fuertes y más plenos. Gracias por ver el video.